Decidimos formar lo que hoy es una realidad, que es la Federación Santa Fecina de Asociaciones Civiles. Bueno, nosotros veníamos sufriendo el flaquelo normal de lo que pasa en la ciudad de todo ese tiempo y a partir de la gestión por ahí, de esta nueva gestión, que nos dio un respiro, nos dio un aire nuevo, nos escuchó, se sentó y nos dio una respuesta que nosotros venía de larga data para las instituciones, que somos la mayoría del norte y del noroeste de la ciudad, que es la obra pública, que es ese que para muchos es poco, un ripeado y que para nosotros es tanto la accesibilidad a algunos lugares, cosas puntuales y clave que a nosotros nos cambiaron en la vida. Nosotros ya hace un tiempo venimos trabajando con un plan para mejorar el norte de la ciudad de Santa Fe y planteamos cuatro puntos que hoy se los vamos a llevar al Intendente. Lo que nosotros le solicitamos es parte de educación, salud, iluminación y agua potable para algunos barrios del norte que todavía hoy no cuentan con agua potable y que a nosotros nos parece que es un punto fundamental. Esto no surge solamente del pedido nuestro, sino surge de las 32 instituciones que integran la federación, que son clubes, que son vecinales, que son asociaciones civiles, merenderos, que hoy nos plantean esta inquietud y que nosotros queremos llevársela al Intendente para que él sepa a veces un poco más detallada dónde está realmente una necesidad en un barrio. Siempre planteando la mejor calidad de vida para el vecino de Santa Fe. Con las instituciones que mencionabas, las vecinales, los clubes conocen la realidad de cada uno de los barrios y la idea es que los funcionarios también la conozcan. Sí, sí, exactamente. Nosotros lo que planteamos es eso, que como instituciones organizadas de los barrios podamos llevar al funcionario público, al Intendente, dónde está el problema. Que ellos sepan puntualmente cuál es el problema y cuáles son las soluciones, porque también queremos ser parte de la solución, no solamente continuamente del reclamo, sino también de decir, bueno, creemos que por este camino se pueda arreglar tal y tal problema y dar soluciones a veces a muchos vecinos que lo que pretendemos es tener una mejor calidad de vida.